¿Quién nos protegea los defensores de la ley? Este es un de los temas que plantea la película. Miramos, tenemos la suerte de que nos han dejado aquí la sala Chomón de la Filmoteca de Cataluña para presentar La Cifra Negra. Es un largometraje documental que habla sobre las diferentes vulneraciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos en el Estado Español desde el año 2000 hasta la actualidad. Realmente es, como digo, muy emocionante pensar que aquel proyecto que se gestó en algunos sitios muy recónditos que conocimos, hoy en día se puede estar presentando así, de manera como oficial en la Filmoteca de Cataluña. ¿Quién nos protegea los defensores de la ley? Este es un de los temas que plantea la película. Como los policías, aquellos que hace 10 o 11 años de Badalona, que van ser condemnados por fets probados, pero que en cambio siguen exerciendo como policías, porque la sentencia no se ha llegado a aplicar nunca. Está suspensa. Ha sido la producción ahora mismo, la empezamos a final de 2012, o sea, ya han pasado 6 años. Y bueno, la primera versión de montaje la tuvimos hace un año. Hemos estado ahora de recorrido por festivales, llevándonos un portazo tras otro. Ha sido un año de rechazos constantes a un festival de cine. Y bueno, esperando conseguir un reconocimiento que nos diera la facilidad de meter la película en cines y tal, al final no hemos conseguido más que una selección en el Festival de Creative Commons, otra en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Barcelona, y otra en el Festival de Cine Crítico de Carabancher y Aluche de Madrid. Y ya nos hemos lanzado a llevar la película a cines. Hemos optado por hacer propuestas a la Filmoteca de diferentes ciudades, y aquí en Barcelona hemos tenido suerte con la Filmoteca de Cataluña. Y bueno, justo hemos empezado, el primer estreno, o sea, la primera proyección en una sala de cine fue el jueves pasado en Madrid. Tuvimos un pase el jueves día 1 y otro el viernes día 2 de marzo en la Cineteca de Madrid. Que vino mucha gente, la sala se deportó los dos días, y bueno, esta ha sido la siguiente proyección, la de hoy, aquí en Barcelona. Y luego tenemos prevista otra proyección para el 22 de marzo en los cines Alba Texas de Valencia. Y bueno, a raíz de aquí empezamos también, estamos a punto de lanzar campañas de crowd ticketing a través de Skrilley. Y vamos a, bueno, vamos a iniciar una campaña en Sevilla, otra en Bilbao, y bueno, vamos a seguir haciendo así sobre la marcha. Tenemos una página web donde tenemos un calendario, vamos subiendo cada vez que vamos programando nuevas fechas, y vamos a ir subiendo ahí. ¡Gracias!